Es un momento difícil, realmente lo estamos sufriendo y estamos pasando mal, pero bueno, hay que levantarse, hay que tratar de meterle con todo en el día a día, en el entrenamiento y tratar de esa manera, desde el trabajo, desde el esfuerzo, sacarlo adelante, no hay otra, así que bueno, intentaremos dar lo mejor, como te decía, en el día a día, sobre todo también, para llegar al fin de semana bien y tratar de levantar. El otro día hemos superado, eso está claro, en todo sentido, y bueno, no hay excusas, hay que tratar de poner la cara, de seguir trabajando y yo tampoco puedo meterme demasiado en esas cuestiones, para hacerse estar los profes, los técnicos que deciden qué es lo mejor para el equipo y bueno, nosotros estamos para obedecer y tratar de hacer nuestro trabajo con seriedad y de la mejor manera, lamentablemente nos está costando y bueno, estamos padeciendo, pero bueno, esto como te decía recién, esto se saca adelante con esfuerzo, con trabajo, en el día a día y bueno, intentaremos hacer lo mejor. Realmente la pasé mal en el tema futbolístico porque no, veía que no tenía chances prácticamente, pero bueno, tratando de sumar, de siendo respetuoso y tratando de sumar desde afuera, desde donde me tocaba y hoy veo que tengo un poco más de posibilidades y bueno, por supuesto eso que da mucho ánimo y muchas ganas para poder tratar de revertir esta situación. Pero bueno, esto es así, el fútbol es así, lo he dicho, siempre traté de ser respetuoso con los entrenadores, con los compañeros mismos, hay entrenadores que le puede gustar, uno más, otro menos, hay que estar, es parte del futbolista también, tiene que estar preparado por esas cuestiones, así que bueno, pero por supuesto que estoy con muchas ganas y tratando de meterlo ahí con todo para poder revertir esto. A lo de la gente siempre, bueno, ha sido increíble el cariño que me brindaron, que me brindan y el apoyo que nos brindan a todos, ¿no? A todo el plantel, siempre están ahí apoyándonos y bueno, eso también es un apoyo importante para nosotros, para que también el fin de semana mismo también sean un jugador más la gente lechada, ¿no? Así que para nosotros es clave, es importantísimo, así como el individual es muy fortificante el hecho de sentir ese cariño a la gente para todos, ¿no? Para el grupo, para el equipo va a ser muy importante hasta incluso el fin de semana y siempre, como lo hacen. Diego está haciendo el campeón en todo lo que pueda para tratar de mejorar y de plantear de la mejor manera el partido. Hay que tener en cuenta que Diego recién empieza, también veníamos de años con sistemas de juego diferentes y bueno, es cuestión también de un poco de tiempo y adaptarnos a una nueva situación de juego y bueno, ojalá podamos adaptarnos rápido a lo que pide Diego y podamos lograrlo, ¿no? Así que bueno, ojalá, como te decía recién, nos podamos adaptar lo grande posible. El tema de la gente siempre, el apoyo está, es normal que haya un descontento por el tema de los resultados, pero la gente está ahí al pie de cañón y apoyándonos, los dirigentes por supuesto que es un año político y bueno, dentro de un poquito tenemos la elección y estaba ahí un poco de reguelo en ese sentido pero también están y apoyándonos, así que bueno, no, no, esto como dije antes también, esto lo sacamos adelante todos juntos, unidos y es la única manera de sacarlo adelante, no solo los jugadores sino todos juntos. Nosotros, por más que Rafaela no venga bien, estamos dos por supuesto en una situación similar en el futbolístico, pero bueno, para nosotros es una verdadera final y es este partido y ojalá podamos arrancar de una vez por todas y tener un buen resultado para ganar en confianza y tratar de empezar con buenos resultados, pero lo necesitamos. Pero bueno, más allá del momento de Rafaela, lo queremos preparar como si enfrentábamos, por supuesto, a un rival, por más que no se lleve el resultado, que tiene buenos jugadores y tratando de hacerlo mejor, pero también pensando que lo más importante es que nosotros estemos bien, que tengamos las cosas muy claras, creo que esa es la clave para ganar. que haya cuestionamientos hacia los más grandes, es normal, siempre fue así. Así que bueno, nosotros desde el lugar que nos toca afrontar esa situación y no hay ningún problema. El fútbol siempre se ha manejado de esta manera, siempre ha caído la responsabilidad de los más grandes, más que nada, y bueno, hoy nos toca hacerlo más grande a nosotros y tomamos la responsabilidad. Se han manejado cosas extra futbolísticas que nos han perjudicado incluso en los privados, algunos compañeros, y bueno, esas cosas duelen, porque una cosa es criticar futbolísticamente, y otra es hablar sobre la orilla privada sin fundamento, ¿no? Así que eso por ahí duele bastante y igualmente el comunicado ya se ha aplicado.